A veces veo policía y gente contra Veo a los niños necios cazando mariposas Siste más tabucos por al liberalismo Casi que es más tarde, su trico se ha agradecido Y ahora no veo, simplemente no quiero Perdí la vista, el tanto mirar al cielo Buscaba respuestas, a preguntas equivocadas No fui entendiendo, he podido entender nada Y ahora seré el interior de volver a empezar Ahora seré la lucha que no tiene final Ahora seré el beso que te araña Ahora seré la lucha que no tiene final Ahora seré el interior de volver a empezar Ahora seré el beso que desgarra A veces saco una sonrisa, un cajarro Bastento de mierda, pastasuda, condena Y a veces pariente, a veces medio humano Pecito en el rebaño de modelo ciudadano ¡Vamos! ¡Vamos, Peña, arriba! ¡Vamos, Peña, arriba! ¡Vamos, Peña, arriba! Y ahora seré la lucha que no tiene final Ahora seré el interior de volver a empezar Ahora seré la lucha que no tiene final Ahora seré el beso que te araña Ahora seré la lucha que no tiene final Ahora seré el interior de volver a empezar Ahora seré el beso que nos ganarra La tierra y mi casa seré esperando Pacientes de entrar ¡Vamos, Peña!